El reloj está aquí, güey. El reloj está aquí, güey. Cámara. Ya, esa, esa. Yo. Yo, improvisado en esto, por supuesto, lo lamento. Niños, cierren los ojos, que esto va a ser muy violento. Venga, atentos, yo lo mando en restos a su casa. Improvisar conmigo, por supuesto, que fracasas. Dices que es sonar, yo te voy a bordar, ya no suenas. Las penas con esas rimas ajenas. No puedes conmigo, mira, yo soy un terrorista. Eres un llorón, querías que cambiaran la pista. Improvisar conmigo, mira, me acopro yo en esta. Estrarte protesta, el suyo apesta. Tiempo, 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 páralo, páralo. Listo el condador, suéltalo. Tiempo. No mal que te ponga métrica. El rap es guerra, tú eres una paloma pacífica. Improvisando conmigo, te aplasto con métrica, con estética. Tú, vete de aquí, te mato con plática. La rima viene más sintética, se va tu cráneo. Tú no conoces ni el subterráneo, no hablas de calles. Improvisar conmigo es normal que falles. Vengo con las rimas, tú muchas muletillas, no brillas. Yo te dejo con las malditas rimas que son como ladillas. Yo, improvisando en esto, no sé de nuevo. Oye, la gana el cooperacho para que se compre un kilo de huevos. Improvisar conmigo, por supuesto, que pongo esos huevos. Improvisar conmigo, yo vengo y te supero, hermano, eres un cero. Tiempo, 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 tiempo. Suéltala. En este frío aquí no eres confeti, te mando a volar como mandan al confeti. Aquí en el parque bien no se me acaba porque yo siempre soy sonar y tú no suenas nada. Así lo hacemos con la alma improvisada, mi estilo a diario crece. Vine a desmadrarte al estilo de viernes trece. Igual soy cinta negra, igual rompo tus cejas. Vine a masacrarte como la masacre en Texas. Si yo saco el mejor estilo y te me irritas, a este gordito yo me lo comeré en carnitas.